Música 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 Hola platanita, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estoy con uno de los Skywars y os encontramos aquí en los siguientes de Terra Spawn para echar esta partita nueva, en un Skywars muy especial se llama Skywars Duplex y bueno como es Duplex sería dos plantas y para dos plantas tiene que haber dos personas, con lo cual pues me he traído para el video de hoy al señor Hippo, Ht, Hippo Gamer, Hippo el suculento Hippo, pollo, hola Hippo Polla, hola Hippeta, ¿cómo estáis? Y bueno, nos encontramos aquí en el primer video del canal de Skywars Duplex, seguramente si estáis suscritos al canal de Hippo o al canal de Manu ya habéis visto pues este minijuego en concreto que es un Skywars un poco troll, en el cual pues tenemos el poder, por así decirlo, de teleportarnos entre islas, ¿vale? entre plantas, por así decirlo, ¿cómo se hace? Pues muy fácil Tienes aquí la berra, ¿vale? Pues la berra si hacemos Shifting, bajamos de planta y si hacemos salto, subimos de planta Hippo, cuidado que te van, bueno, no me van a mí, en verdad, pero contra este hombre puedo ya pelear, hola señor, ¿qué tal? Vale, con cuidado amigo, vale, este hombre se va a caer, pero ahora va a subir y ahora lo va a venir yo por la espalda, se va a comer un platanote, cuidado que no sea hombre, ¿vale? Se va a comer un platanote, ¡ah! Vale, ahí está perfecto y ya lo he matado Vale, Hippo, estás conmigo aquí al lado, perfecto Sí, está aquí contigo, aquí. Me he elegido el kit que tiene la armadura super chetada, que es que tiene peto de protección 2, que está bastante, bastante bien no sé si es un kit solo de vips o no sé cómo va la cosa, pero la cuestión es que vamos tochetados, mapas de árboles, como siempre pues un saludo a los platanitos, mira, aquí hay uno ¡Uuuh! Hola señor Hola señor, hola señor ¡Cocu! 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 ¡Ueh! Mira, mira, mira ¡Es Santa Claus! ¡Viene a darte platanos por navidad! ¡Ay, que sale chicharra! ¡No! ¡Eh! ¡Que salta! ¡Por haber saltado me he movido arriba, tío! ¡Cuidado! 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 ¡Salseo! ¡Salseo! ¡Vamos! 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 ¡Va por la señora! ¡Eh! ¡Está la vea al servidor! ¡Señora! ¡No huya! ¡Señora! ¡No huya! ¡Señora! ¡No huya! ¡No se ha caído creo yo! ¡Eh! ¡Masi! ¡Está vivo! ¡No! ¡Masi! ¿Está vivo? ¿Masi? ¿Estás vivo? Sí, sí, estoy vivo, estoy vivo ¡Pero por ahora sí! ¡No! 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 ¡Ayúdame! ¡Uh! ¡Me he salvado de milagros! ¡Estoy! ¡Estoy en un árbol subo! ¡Hipo! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Por favor! ¡Esperate! ¡Hipo! ¡Me quedo en un corazón! ¡Corre! ¡Hipo! ¡No! ¡Hipo! ¡Déjame! ¡Hipo! ¡Ya está! ¡Hipo! ¡Te estoy salvando! ¡Te estoy salvando! ¡Tranquilo! 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 ¡Vale! ¡Perfecto! 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 ¡Claro! ¡Te lo he tirado yo! ¡Ah! ¡Gracias! 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 A ver, ¿he pillado arco de poder? ¡Sí! Vale, a ver, lava en el 2 Y bueno, pues llevamos ya un par de semanitas jugando aquí en el servidor La verdad que está bastante, bastante bien Y creo que es algo bastante original, tío No sé, a mí me mola muchísimo, tío, ¿eh? Es un Skyward más troll y más gracioso Por cierto, hoy tendréis un gran canal de Hipo También de Skyward duple Que ha sido muy, muy gracioso ¡Cuidado! ¡Hipo! ¡No! ¿Te has muerto, Hipo? ¡No! 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 ¡Me están disparando! ¡Es el allí! ¡Qué mala persona! ¡Masi! ¡Y si le salta! ¡No! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No! 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 ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¡¿Qué hace ese hombre?! ¡No! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡No! ¡Se ha quitado la almohadera! No le pegue, vete! ¡Pasa de él! Vale, aquí delante tenemos a otra persona ¡Hola, señor! ¿Qué tal? Vale, mira, mira, atento, atento, señor, eh ¡Hola, señor! Mira, 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 mira ¡Masi! 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 ¡Que ha venido por mí! Espérate, Hipo, espérate! ¡Va por ti, va por ti! ¿Va por mí? ¿Dónde está? Estoy jugando con él Pero espérate, espérate Que esto es una liada, tío Deja de correr, Hipo Vale, cuidado que llego Llego, 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 llego Hola Cucu Hipo te lo mando Hipo te lo mando Dale, dale Dale regalo de Navidad Vale, vale, perfecto El tío se ha caído A ver, con cuidado, espérate A ver Ahí está, perfecto El tío sube El tío está arriba, eh Vale Sí, sí, sí Lo pillo con la otra Vale, da igual si el tío Vale, da igual si el tío quiere bajar o subir Porque al final lo acabaré pillando O sea Vale, a ver Está aquí delante Vale, con cuidado, eh A ver, señor Vale, con cuidado Mira ahora, eh Atento a lo que voy a hacer Atento a lo que voy a hacer No está Vale, ahí está, perfecto Vale, con cuidado Hola, amigo Hola, cucu Eh, cuidado, cuidado Vale, ahí está, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Se ha labiado, señor Se ha labiado, se ha labiado Ahora no lo deje salir No lo deje salir Y murió Perfecto Todo así, más así Tiene una espadacheta A ver, ¿qué me quieres dar? Tete Vale, oh, otra enderpelle Vale, suculento A ver, quiero pillar el enderpelle Gracias, guapo Vale, pues quedamos cuatro personas A ver, estamos nosotros dos Luego tiene que haber Otro señor Que es el de antes Que se quitó la armadura Pobrecito A ver si quiere luchar En plan guay Y lo que haría Otro diferente Entonces, hipo A ver si los encontramos, eh Cuidado, misión Eh, está por esta zona Por esta zona es esta Por esta zona tiene que estar Vale, busquemos A lo mejor están en la zona de abajo, tío ¿Dónde? Ah, vale, ahí delante Míralo, míralo Enderpelle Enderpelle Vale, eh Eh No, señor No, señor Pues nada, si se quita la armadura No por nada Collejón Collejón que le he metido en el aire Y ahora solo queda una persona Vale, vamos a buscar Vamos a buscar ¿Dónde está la gente? Un saludo a este señor Eh, queda un hombre, tío Eh, hipo Dice arriba Está en el árbol Está en el... Ah, está arriba Vale, vale, vale Espérate Hipo, vamos a hacerle la troleada, eh Vamos a hacerle la troleada A ver A cada uno por un punto Venga, venga Uy Hola, amigo No, abajo, abajo, abajo ¿Está abajo? ¿Abajo dónde? Aquí, aquí ¿Dónde? Aquí, sube, sube Ahí, míralo, míralo Espérate, espérate Bloquealo, bloquealo Que no puede salir Ya, se ha agugado Se ha agugado Se ha agugado No, que se está quemando con la lava Ostras, que me muero Masi No, Masi la lava Que mira por mí Hipo, la lava, hipo Que te mata la lava, hipo Que te mata Hipo, cuidado Hipo Hipo, que te mata la lava, hipo Cuidado No te mueras Hipo Hipo, no te mueras, hipo Cuidado No te mueras, hipo No Que te mata la lava, hipo Cuidado Cuidado No me voy a dar tío Oye, primera partida Ganada aquí en el video de D-Respaw Mapa de árboles Nos vemos ahora en la segunda partida Bueno, encontramos aquí La segunda partida Esta vez nos encontramos En el mapa de Cajos No es Cajos No, no, no Es Cajos Con H intercalado O sea, es una cosa muy rara Y también no sé por qué Me he caído ya del cristal Y no he empezado la partida Pero, hipo Estoy aquí Hola, hipo Hola Pues mira, no puedo abrir los cofres O sea, estoy aquí en plan Hola No puedo hacer nada Pero bueno, empieza en 3, 2, 1 Como siempre Kit de lo que sería la superarmadurita Como siempre Un saludo de los platonitos Y hipo ¿Tienes el culito quemado de la anterior partida? ¡Eh! ¿Qué ha mutado el micro? ¡Lol! Sí, lo he notado ¿Qué cojones pasa? La gente habrá escuchado en el video Microphone muted A ver, que le he dado el mutado al micro Tío, es que lo tengo aquí pegado en el teclado Bueno, no pasa nada Hipo, te he chicharratado el culito Entonces ¿Te has cambiado el culito? ¿Te lo has curado? ¿Le has hecho sana sana al culito de rana? Eh, claro Sí, sí, sí Me he echado un poquito de vaselina Es que hipo hablando de caca y culo Es el experto No, no, no Tú me has preguntado Y yo te enseño mis trucos La trucoteca con hipo Eres la yuya, pero de la caca Ay, bueno, vamos a ver Tío, no me has hecho sustos Tío, no me has hecho sustos Hostia, ha ido Vale, vale Perfecto, perfecto Le quiero subrar a este Ahora, con cuidado Ahora hay que matar a la señora Señora, señora Lo sentimos, Afri Afri Lo siento, un saludo Vale, perfecto Tengo cinco plátanos de oro ¿Cuántos tienes tú, hipo? Yo, siete Tienes pantalones, toma Ah, pantalones, es verdad ¡Oh, aquí hay otro! Cuidado ¿Cómo? ¿Qué haces tú aquí, tío Jarco? Cuidado, que viene otro ¡Otro! Vale, vale, uno para acá, uno Ese para mí Ese para mí Venga, adiós, amigo Adiós, adiós, amigo Vale, perfecto Lo he tirado, ¿no? Sí, lo he tirado Cuidado, hipo, cuidado Mirando para el suelo Ya sabía que había sido, tío ¿Cómo sabías? Toma ¿Cómo sabías que había sido yo, tío? Toma, pantalones Toma, pantalones Por si necesitas muchos pantalones Vale, gracias Es para cambiármelos, tío Un día me pongo uno Un día me pongo otro, ¿vale? Exacto Porque a pelea te los cambias Vale, venga, vamos a avanzar Yo creo que en el medio Tiene pinta de ver a alguien, ¿eh? Mira, mira, tío ¡Aquí, viva, aquí! ¡Coco! Vale, vale Aquí hay una señora Hola, señora Vale, cuidado Cuidado, ahí está Vale, vale Vamos a por ahí, ¿eh? Señora, señora, señora Se ha pirao What? What? Que acaba de subir sin querer, tío Vale, ¿cómo bajo? A ver Aquí va uno Aquí va uno Aquí va el todo A ver ¿Aquí? Mira, ahí Oh, es una señora Hola, señora Se tira, se tira, se tira ¿A dónde va usted, señora? No, señora No ¡Pero, tío! Que hay teleporter aquí random, tío Que me trolea el mapa Señora, señora Señora ¿Pero dónde vas, pesa? Señora, adiós ¡No! Cuidado, hijo Cuidado, iPod ¡No, no, no, no! Hay team aquí Hay team de tres ¿Cuántos hay aquí, loco? Madre mía Vale, vale, vale Dios mío Dios mío ¿Esto qué es? Ahí está What? Me he quedado glitcheado Vale, vale, perfecto Corre, corre, corre Perfecto Lo matado Vale, muy bien Perfecto Vale, y posee no has tú Vale, vale, vale Dios mío No, no, si yo he muerto Yo he caído justamente en el mismo bloque que tú Pero me han dado un golpe Vale, vale No pasa nada, no pasa nada Este hombre va a morir Vale El tío quiere hacerme la del troll Sí, 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 sí Vamos Corre Ahí está, perfecto Perfecto Vale, con cuidado Eh, what? No le puedo pegar Hola, hola No le puedo pegar Mira, mira, mira Hola ¿Qué cojones? Ahora, ahora, ahora O sea, salió volando Ahora O sea, ahí lo tiene Mátalo Mátalo Vale, perfecto Ahí está Madre mía, tío Que no le podía pegar Era el hombre inmortal V2 ¡Vete, vete, vete, vete! Vale, vale What? ¿Qué es el último? ¿Qué es el último? Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Se la lío, se la lío Este está muerto Este está muerto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yee! 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 Vamos, chaval Muy buena Muy buena partida O le hemos ganado En el mapa de cajos Bueno, no, platonitos Hasta que este vídeo Tiene Skyward duple Jugando con el señor Ypo Ypo, espero que te lo hayas pasado Muy bien aquí Jugando conmigo, guapo Hombre, pues claro que sí ¿Por qué estás dando vueltas, tío? ¿Eres una peonza humana? ¿O qué te pasa, tío? No, no, no Es que como soy muy delgado Me ha pillado una brisa de aire Y no puedo No puedo para eso Así que bueno, platonitos Siempre abajo en la descripción Tenéis el enlace a la tienda De juegos de género ¿Vale? Tenéis una sección especial Con todo lo relacionado Con el Minecraft Sea Minecraft cuentas normales De PC Story mode y demás Así que bueno, platonitos ¿Verdad? Espero que te hagan muchísimo A ver, hermanos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platonitos Adiós Adiós Masi, ¿tú me quieres? Sí, sí, guapo